La lectura del libro de Génesis. Pasados 40 días, Noé abrió el tragaluz que había hecho en el arca y soltó el cuervo que voló de un lado para otro hasta que se secó el agua de la tierra. Después soltó la paloma para ver si el agua sobre la superficie estaba ya somera. La paloma, no encontrando dónde posarse, volvió al arca con Noé porque todavía había agua sobre la superficie. Noé alargó el brazo, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros siete días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Ella volvió al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra estaba somera. Esperó otros siete días y soltó la paloma que ya no volvió. En el año 601, el día primero del mes primero, se secó el agua en la tierra. Noé abrió el tragaluz del arca, miró y vio que la superficie estaba seca. Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo, No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre porque el corazón humano piensa mal desde la juventud. No volveré a matar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Alleluia, 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 Alleluia. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Alleluia, 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 Alleluia. En ese tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida. Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Empezó a distinguir y dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, no se lo digas a nadie en el pueblo. El día de hoy es el aniversario 11 de la transición a la vida eterna del diácono Bill Stetlmayer. El diácono Bill y la Madre Angélica fueron un dúo dinámico en el establecimiento de EWTN y también en el avance de EWTN en este país y en países del mundo. En lo que se ha convertido en la red de transmisión religiosa más grande del mundo. Un saludo a Ramona, la esposa del diácono Bill, puede estar segura de nuestras oraciones por Billy el día de hoy, como le llamaba, por el descanso de su alma. Y también rogamos por el descanso del alma de Paul Leary, el hermano de Jackie Leary, el cuñado de Michael Warsaw. falleció esta mañana, muy temprano, después de una dura batalla con el cáncer. Así que rezamos por Paul Leary, el descanso de su alma, y por Jackie, por paz y consuelo para su familia también, quienes lloran la muerte de Paul. Señor, concederle el descanso eterno y el diácono a Bill, que en paz. En paz descansen. Amén. Que sus armas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, en paz descansen. Amén. Hay unos cuantos hechos interesantes a considerar en el Evangelio de hoy. Primero, la vocación. El lugar, Bethsaida. Luego, es el grupo que llevó al ciego Jesús. Tercero, es el ciego mismo. Nada ocurre por coincidencia en el Evangelio con el Señor. Nada. Es por coincidencia total. Todo ocurre en su providencia divina, dentro de su plan. De sanar, de salvar. Bethsaida parece ser un lugar de mucha infidelidad y pecado. En el Evangelio según San Mateo, Jesús les reprende diciendo, Hay de ti, Bethsaida. Pues si las grandes obras que se hicieron en ti se hubiesen hecho en tiro y sidón, se hubiesen arrepentido hace mucho tiempo y se hubieran puesto arpillera y cenizas. Por lo tanto, el Evangelio de hoy dice, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo, fuera de Bethsaida, el lugar que había sido corrompido. Esto muestra el cuidado personal de Jesús, su toque personal en las almas. No hay ningún indicio que Jesús haya sacado al grupo del pueblo de Bethsaida a otro pueblo. Sacó al ciego solamente. Quizás el Señor vio su falta de fe. Sacó al ciego fuera del pueblo, fuera de esa área que había sido infectada por el pecado, por la destrucción. Curiosamente, Jesús hace la pregunta al ciego después de ponerle saliva en los ojos e imponer sus manos. ¿Ves algo? Es la primera vez en algún relato de un milagro, Jesús hace una pregunta acerca de una sanación. En la mayoría, sino en todos los relatos, hubo una sanación instantánea, sanación total, no solo de la enfermedad física, sino de la enfermedad espiritual, la muerte espiritual en el alma. La pregunta del Señor significa que Él sabía que al ciego le faltaba fe. No se trataba solo de una sanación del cuerpo. Había un problema de visión, que no solamente esta visión, sino un problema de la visión en lo profundo de su alma. No había solo una película sobre los ojos del hombre, sino también una película sobre el alma del hombre. Esto muestra cómo el Señor lidia con nosotros según nuestra fe. En el nivel espiritual, todos sufrimos de diferentes grados de ceguera. La lección que el Señor desea darnos a nivel espiritual es una iluminación, es un proceso gradual para llegar a ver más claramente, no solamente con estos ojos, sino con los ojos del alma, para ver el mundo invisible, el reino de la fe. Hay diferentes grados en la vida espiritual, y dentro de esos grados, el Señor desea y exige nuestra cooperación con la gracia. Nunca entra como un bulldozer, como un dictador. El Señor desea nuestra cooperación, que digamos que sí en otras palabras. Lo que recibimos está basado en la disposición del que recibe. Es un principio muy sólido en la teología católica. La gracia se recibe según la disposición de aquel que está recibiendo. En otras palabras, ¿qué obstáculos pueden existir para que la gracia sea recibida y para que la gracia tenga su efecto transformador? Más a menudo somos como el ciego que es sanado gradualmente. Nosotros somos los que ponemos obstáculos en el camino de la fe verdadera. Fue verdadera, hecha raíz en nuestras almas. Nuestro problema de la visión solo puede corregirse si nos desapegamos del pecado y permitimos que el Señor realice, vamos a decirle, cirugía espiritual de las cataratas. No solamente llegar a estas cataratas en estos ojos, sino las cataratas que pueden formarse en nuestras almas. En el santuario había un hombre que en cierta ocasión tuvo cirugía de las cataratas y después de ello entró al santuario y dijo, nunca me di cuenta cuán hermoso era este lugar. Ni siquiera podía ver el dorado, la brillantez del santuario, pero después de tener cirugía por fuera pudo darse cuenta cuán increíble era este lugar. Y lo mismo es cierto por dentro. Las cataratas espirituales que permitimos, la película, la suciedad que permitimos que se acumule en nuestras almas, el Señor también tiene que encargarse de eso. Hemos estado leyendo el libro del Génesis, del relato de la creación a la caída de nuestros primeros padres, al ingreso del pecado en el mundo. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos afectan a todos nosotros hasta el día presente. Su pecado y su desobediencia son llamados el pecado original. Y vemos incluso los efectos del pecado en su familia. Sus hijos Caín y Abel, lo que sucede en la destrucción de esa relación. Pero incluso en la historia de la salvación, Dios nunca se da por vencido. A pesar del pecado, Dios nunca se da por vencido de sus criaturas, su creación. El catecismo habla del pecado del hombre, el primer pecado del hombre, el pecado original. Y en el párrafo 397, el catecismo dice, el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Y abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre, desobedecer el mandamiento de Dios. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En otras palabras, no confiar que Dios va a proveer. Eso es enorme. Es enorme. Muy importante en la vida espiritual. Confiar que Dios va a proveer por uno las necesidades de uno, que le ama a uno, que tiene un plan para uno y para la familia de uno, que tiene un plan. Más adelante, el catecismo dice en el párrafo 400, la armonía en la que se encontraban establecida gracias a la justicia original queda destruida. Hablamos del pecado original que afecta la creación y la relación del hombre y la relación con Dios. El pecado original afectó lo que se llama la santidad original, la soledad original, la justicia original y creó una fractura en nuestra relación con Dios, en nuestra relación de unos con otros, en nuestra relación también dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras almas y la creación misma. Creó todo tipo de rupturas, todo tipo de rupturas en las relaciones. Nuevamente, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo quedó rota. La unión entre el hombre y la mujer se volvió sujeta a tensiones, por lo tanto, sus relaciones quedaron marcadas por locuria y dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Suena algo interesante y también lo que vamos a escuchar la semana próxima al celebrar el miércoles de ceniza, una de las opciones para recibir las cenizas en nuestros frentes. Recuerden, hombre, que eres polvo y al polvo volverás. Arrepentimiento. El arrepentimiento sana. El arrepentimiento nos cambia. Más adelante en el Catecismo 401, dice, desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés. E incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La escritura y la tradición de la iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Y esto es lo que el concilio Vaticano II al hablar de esta experiencia del pecado, de la entrada del pecado al mundo, dice, lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre al examinar su corazón se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador. ¿Suena conocido? En todos nosotros, los efectos del pecado del pecado original. Permíteme repetir esto. Al examinar su corazón, el hombre se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. El pecado crea esa ruptura, ese caos, no solamente en el cuerpo, sino en el alma, en las relaciones con Dios, con el hombre, con nosotros mismos, con la creación. Pero Cristo viene a restaurar esto, el Dios hombre, la palabra eterna. Jesús viene a entrar a la historia humana para restaurar su creación, para no dejarnos en el pecado y la oscuridad. Nuestro Señor sana no solamente el cuerpo, sino el alma. La sanación y la restauración tienen que alcanzar el alma del hombre, no solo el cuerpo. Y en nuestra recepción de la Sagrada Comunión, hoy e incluso cada día de nuestras vidas, tenemos que pedirle al Señor una mayor visión espiritual, una mayor fe. Y al acercarnos a cuaresma la semana próxima, valdría la pena realizar un examen de conciencia concienzudo y recibir el sacramento de la penitencia y reconciliación. Hacer una buena confesión antes de cuaresma. en ese sacramento, Cristo tiene el poder de hacer por ustedes lo que ustedes no pueden hacer por ustedes mismos, ir directamente a la raíz del problema. Pero a menudo, nosotros ponemos obstáculos en ese camino. Pidiendo la gracia de que puedan ver esos obstáculos, que sean capaces de deshacirse de esos obstáculos para recibir lo que Dios quiere darles, la gracia que Dios desea darles. Tenemos que hacer nuestra parte y poner ante el Hijo de Dios lo que hace falta que sea sanado. Amén.